¿Por qué te enojai? Si a mí me gusta más cuando tú te mojai No me gusta cuando te enojai Solo me encanta cuando tú te mojai Y conmigo te relajai, ay No me gusta cuando te enojai Solo me encanta cuando tú te mojai Y conmigo te relajai, ay Pa' que te enojai Si de mí ni cagando te separai Mejor cuídame que me desean otra porai Me voy a aburrir si me weai Mejor te preparai, me lo parai y te sentai Compresión ML pa' hacer lo mierda tanai Te peco beso mientras cocinas y te volai Me bailai y me perreai y me tratai Pa' que en la cama hagámosla sin nadie Yo soy del corte, yo eso Ya tú lo sabes, eres mía Amor Yo a ti no te miento Ya tú lo sabes, eres mía I am de cor Porque te enojai Si a mí me gusta más cuando tú te mojai No me gusta cuando te enojai Solo me encanta cuando tú te mojai Y conmigo te relajai Porque te enojai Si a mí me gusta más cuando tú te enojai Si a mí me gusta más cuando tú te mojai Esto es terrestre, viaja no queda Como la peste, todas se quedan Aunque molestes, todos respetan Explotando como peta, zeta, tengo una glopeta Y con dos tetas, una verdeta Cuando peines treinta, aquí se respeta Fumando, fumando, fumando una zeta Se está haciendo la santa, pero senda Están esperando que yo la venda Pero no la vendo Yo no soy sabor lojo, tengo venda Esto es Oliver y los marcianos pa' que entiendan Tú sí, perco, marín y un jarabe Mami, vente, que te mojó, eso lo sabe Yo a ti, no te miento, ya tú lo sabes Eres mía, I am the core Yeah, le damos el sendo, pedazo de corte Somos el corte Olipid Big guy, you El triángulo Marcianek This shit Yo para Hey, Marcianek